¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! WTF, me ha cerradito Era demasiado ya, ¿no? Ay, chango de mierda Para, tío Hijo de la gran puta, para ya Me he geleado Hijo de la mierda ¡Párate! Dios Hermano, y no hay ni una bala con esto Eres un hijo de la gran puta, y tu madre lo sabe ¡Oh! ¡Soy pobre ahora mismo! ¡Oh! ¡Soy pobre ahora mismo! ¡Párate! Le apodaré Maricón ¡C Cherno! ¡Muy bien! ¡Verdad! 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 Paraguay Paraguay Pong Ah, estoy fagging ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Una bala, una bala! ¡Una bala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jepi! ¡Para de golpes, tío! ¡Tío, tú un puto rato dando golpes, macho! ¡Tú también! ¡¿Yo cuándo estoy dando golpes?! ¡Madre mía! ¡No, cada vez que volar no puedes hacer! ¡Tío! ¡Eso también, tío! ¿Cuándo estoy dando golpes ahora? ¿Cuándo? ¡No hay ningún puto golpe, tío! ¡Que para ya de dar golpes! ¡Tío, se están quejando de un puto WhatsApp! ¡Que te hagan ir a la oficina! ¡Ni una vez! ¡Todo el que está muriendo lo estoy haciendo! ¡Yo hoy no he hecho ningún golpe! ¡Todo el que está muriendo! ¡Todo el que está muriendo! ¡Todo el que está muriendo! ¡¿Quién?! ¡A ver! ¡Están en las putas oficinas! ¡Esta mañana! ¡Esta mañana! ¿Cuándo están muriendo? ¡Esta mañana! ¡Cuándo están muriendo! ¡Pero yo no lo miento! ¡Suscríbete al canal!